Soy María Díaz, yo empecé las artes escénicas con la interpretación estudiando en la ESAS de Sevilla y a raíz de ahí me fui a Barcelona a especializarme un poco más en teatro gestual y después llegué a Madrid y con esta cosa de siempre querer saber un poco más de la profesión y de los distintos ámbitos que tiene dentro del teatro pues decidí empezar a estudiar dramaturgia y había hecho ya algunas cositas de escritura y tal en relación al teatro pero pero digamos que mi parte de mi faceta más de escritora empieza a ir estudiando en la RESAS no te sabría decir así como temas en concreto pero sí como que busca a la hora de escribir que sean temas que me mueven que me que me generan algo por dentro que me dan intranquilidad pues no sé pienso en cosas que he escrito como tratando sobre la inmigración ahora también estoy en un proceso de escritura sobre la maternidad y las nuevas prácticas de reproducción que no son nuevas pero y al final siempre busco un poco eso como algo que me motive a investigarlo hablar de ello ya que me queme un poco en general positiva tampoco que yo sea como experta en esto pero pero creo que muy buena creo que en general hay buenos autores y autoras que además creo que conforme más espacio se le están dando a no solamente autores y autoras consagradas ya sino gente que empezamos o que todavía no son tan destacados como que el resultado siempre es muy favorable y cosas que leo de compañeros y compañeras no sé yo creo que siempre hay algo interesante que rescatar a mí me encantaría pensar que sí y contestar que sí 100% segura de lo que digo pero no solamente creo que es algo de la autoridad teatral sino de las artes escénicas en general creo que al final es un sector que tiene todavía mucho de precario y que hay que hay que sudar mucho para el final trabajar no que al final lo que queremos trabajar simplemente y creo que pasa en todo creo que en las tres que cada cada cosa me da algo si es verdad que quizás la dramaturgia que es lo último así como en lo que he entrado si siento esta cosa como más de soledad no que al final lo que a mí me gusta mucho del teatro es compartir en la sala de ensayo tanto si estoy como estrés o estoy como directora y la dramaturgia al final siempre tiene algo más de solitario y entonces a veces me cuesta más pero pero bueno en cada sitio al final encuentro la comodidad y lo que me gusta lo que me engancha no te sabría decir una las tres quiero todo creo que ese día el día que me presenté a la candidatura tenía un día un poco así raro con la profesión de estos días que te plantean la vida y te lo planteas todos y presentarme al certamen era un poco como venga venga no me voy a rendir no voy a seguir un poco más y fue un poco complicado porque está empezando a nevar con los de filomena el tiempo estaba como de quedarse en casa pero al final dije venga voy me presento a ver qué pasa ya está y fue un poco esa inercia y al final bueno muy bien me releí el otro día la última ayer yerma que ya me la había leído pero es una obra la que suelo recurrir vamos no sólo a esa de Lorca como que hay algunas que recurro pero por no decir Lorca que ya lo conocemos todo me leí también hace poco justo una obra de Eva Redondo que es quien va a dirigir el texto que yo he escrito que se llama espérate cuidado con el perro porque a Eva la conocía de otras cosas y nunca había leído nada suyo tal y dije tengo que leer y me la leí el otro día recomiendo otra de las lecturas que he hecho hace poco de un autor que me gusta que es Michael Gelderode perdona es que me cuesta el nombre que es el extraño jinete que también he hecho como una relectura y tal es una obra a la que siempre recurro no sabría que que no sigan consejos de nadie que se lancen que no tengan miedo pues me gustaría imaginármelo bien me gustaría tener un futuro en el que pudiera desempeñar tanto mi faceta como actriz como dramaturga y como directora y sobre todo me imagino trabajando me gustaría imaginármelo no es que me lo imagines que me gustaría imaginármelo trabajando de esto